Día tras día Día tras día Día tras día Mi vida se va Junto con ella Mi fuerza al día mal Día tras día Los días se van Sé que ya nunca Jamal volverán Cómo te extraño Si haces falta Mi amor Y si eso es Quererte Hoy renuncio Al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Día tras día Mi vida se va Junto con ella Mi fuerza al día mal Día tras día Los días se van Sé que ya nunca Jamal volverán Cómo te extraño Me haces falta Mi amor Y si eso es Quererte Hoy renuncio Al amor Y de nuevo Comenzar a vivir Comenzar a vivir Comenzar a vivir Cuenta Cuenta Cuenta